¿Qué día es hoy, Javi? ¿Puedes? O sea, sí, imbécil, pero dime el número de día que se designó este día. 28. Hoy es 28 de diciembre. Efectivamente. Faltan dos días para Año Nuevo. Si están viendo este video en Año Nuevo es que lo saqué en chinga y me tardé dos días en editarlo. Y que soy una verga. Y vamos a hablar de las películas que me encantaron a mí y a Javier también. ¡Hola! Pues vamos a empezar este desmadre. Voy a hablar de ocho películas que pasaron alrededor de este año. El ocho me gusta porque es un número muy simétrico. Y empezamos con una adaptación bastante bonita de un cuento antiguo que se trata de La Bella y la Bestia. ¿Por qué elegí esta película? Bueno, Disney siempre hace todo bien y de hecho La Bella y la Bestia es mi película favorita de la animación de Disney. ¿La tuya, Javi? ¿Cuál es? Ah, qué puto. La mía es enredada. Salte de mi set ahora. Ahora todo está mejor. La siguiente, la número siete. Todos sabemos cuál es. ¡Oh, sí, 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 sí! Guardians of the Galaxy Volumen 2 Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos está en su soundtrack y tiene escenas muy de huevos. Y tiene a Paris Hilton. De hecho, no sabe a Paris Hilton, pero yo siento que la reina de esa pinche raza alien dorada se parece mucho a Paris Hilton. Sí se parece a Paris Hilton. ¡No mames, no! Es igual de berrinchuda y también está hecha de oro, güey. La siguiente película es una película en la cual lloré. Javier creo que también lo hizo. Me contuve por ti, güey. No fuimos juntos. ¿Ah, no? No. ¿Entonces? Creo que Javier está bien pendejo. Parece que me has dicho poco. Logan. Ah, sí. Logan. Logan es una de esas películas de Marvel que también son de Fox que ahora es de Disney. Y Logan es una película que le hace honor al Western. Es una película muy bien hecha. O sea, sí tiene plot holes y también tiene unos peditos. Pero es una película muy buena. Tiene una escenificación bastante bien hecha y vas a llorar. Tal vez. No estoy muy seguro. Porque hay gente que no lloró en coco, güey. ¿Sí suaves esa mamada? Sí, güey. Maldita gente insensible sin corazón. Que no mames. La siguiente película y sé que muchos van a decir que no les gustó Madre. Javi no la ha visto. No. La película de Madre o Mother fue hecha por el mismo cabrón que hizo la de El Ciste Negro y pues sí está bastante pasada de verga. Si fuiste educado conforme al sistema católico que tenemos o si eres católico o cristiano o alguna religión brahmanica que no ore el Corán ya vas a entender esta película. Bueno, Javier me abandonó para hablar con su morra entonces sigamos. La siguiente It It para mí fue una de las mejores películas de este año y no sólo por su increíble dirección de arte sino también por la dirección estándar. Yo creo que Andy se rifó muy cabrón y trajo una película muy bien hecha. El argentino se rifó. La siguiente película es una película que de hecho bueno creo yo que sí la van a nominar al Oscar. Va a ser parte de las nominadas a mejor película del año y va a tener otros premios pero Dunkirk Dunkirk ¿Cómo puedes no amar Dunkirk? Es del mismo cabrón ya entró Javier Digo Dunkirk la dirigió el mismo cabrón que dirigió toda la trilogía del Caballero de la Noche ¿Cómo no va a estar buena? Sí está un poco lenta al principio sí tiene sus detallitos pero yo creo que la mezcla de audio que tiene junto con todo lo demás está muy bien hecha esta película y siento que si no gana el Oscar mínimo va a estar nominada. La siguiente Javi ¿Sabes cuál es? ¿Yo sé cuál es? Tú sabes cuál es Coco Cerca Salí de los tíos Un gramatito Sí es Coco Recuérdame Tengo que ir mi amor Recuérdame Si mi guitarra ves llorar Esta canción resume todo lo que es Coco una tradición enorme con Estoy llorando Ya lloramos ese día mucho Yo quiero seguir llorando El tema este que si no te si no recuerdas a la persona que está muerta esta pasa a la otra muerte y obviamente la tradición mexicana del Día de Muertos es algo que me conectó mucho y que tiene un soundtrack muy bonito y que de hecho tenemos dos videos de Coco ¿O no Javi? Sí Ahí está Entonces ¿Qué más quieren? ¡Siguiente! Antes de anunciar al siguiente quiero decir las menciones honoríficas de esta vez Wonder Woman Huye Ghost in the Shell Y John Wick 2 Estamos el gran ganador de este año ¡Redobles Javi! Por eso tengo una batería allá atrás Blade Runner 2049 ¿Qué puede decir de Blade Runner 2049 más que fue mi película favorita de este año y en todos los videos que he subido de películas hasta que se estrenó la he mencionado y la he dicho siempre Blade Runner es una película bellísima tiene una estética muy buena y una dirección de arte que se puede cagar puede defecar en los hijos de todos y cada uno ¿Quién es? Se puede cagar en todos y cada uno de los filmes de este año una historia que te puede enredar demasiado Hola Leslie deja de llamar a tu novio en horas de trabajo ya que dejó de Javi hablar con su morra vamos a terminar este video todo está muy bien planeado la postproducción la edición está muy limpia también la historia como lo hizo su predecesora Blade Runner es increíble y te puede te he hecho confundir más de tres veces durante todo este pedo de Blade Runner para mí Blade Runner este año se merece la mejor película del año para Waffle Channel ¿o no? bueno muchas gracias por ver este video de fin de año espero que les haya gustado ¿o no? si puedes darle like compártelo dale también a la puta campana para que te sigan llegando nuestros videos a tu celular si porque si no no puedes presionar la campana Javier y por favor por favor por favor suscríbete ve todas y cada una de estas películas es por lo que hacemos este video exclusivamente para eso para que disfrutes del cine de este año Javier por favor Javi Javibu Javibi Javi Bebé Javisnes 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 yo nunca te he dicho Javisnes ya córtale Javisnes 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 Javisnes